Este 28 y 29 son los últimos días que dio la DGI a los contribuyentes para aclarar y pagar el IR 2019. Para el exfuncionario de esa entidad, Roger Arteaga, manifestó que el gobierno está desesperado para obtener ingresos. Pues simplemente que antes las empresas tenían hasta el 31 de marzo para pagar el impuesto del IR. Sin embargo, esto que le está exigiendo la DGI de que en vez de pagarlo el 31 de marzo, lo paguen el 29 de febrero, lo que provoca en las empresas es que les están quitando un mes de capital de trabajo que ese mes podrían haber utilizado ese IR, un mes más en el mes de marzo para comprar materia prima, procesar, vender o comprar y simplemente vender en los comercios. Entonces les están obligando a ir a pagar mañana, el último día del mes de febrero, a pagar el IR cuando pudieran haber estado operando. Pero eso no es todo, pues aquí lo que está provocando esto es que el mes de marzo, que podría haber sido un buen mes con Semana Santa, los empresarios hubieran tenido capital para poder procesar, para poder operar. Arteaga agrega que dicha situación va a provocar que la economía se desacelere aún más. Y eso no es nada. ¿Para qué es que están exigiendo que le paguen el IR en febrero y no en marzo? Para ejecutar un presupuesto. Pero ahí viene el otro problema que no nos beneficia en nada. Porque la mayor parte del presupuesto general de la República se está destinando a gastos corrientes. El Fondo Monetario, en su último informe, el día de ayer, dice que el 16.3% hasta el 16.8% del PIB, eso va para gastos corrientes. ¿Qué cosa es gastos corrientes? Es un montón de gente que está trabajando, empleados de gobierno que estamos manteniendo y que eso no nos produce nada ni nos beneficia en nada. Y en cambio lo que es capital, que son las obras de infraestructura, educación, escuelas, hospitales y todo eso, que sí nos beneficia a eso, en vez de estarle dedicando más recursos a eso, solo están dedicándole el 4 y el 3.5% del PIB. Si comparan esto, 16% para mantener un montón de vagos y un 4% para las cosas que nos benefician, entonces esto son decisiones equivocadas. Noticias 12, Darlen Tellez.